Y no contestas No, no puedo Eres lo más sonso que yo veo Bueno señores, se llama así Amigo Amigo, ¿qué te pasa? A ver, otra vez Una voz para él, por favor Se perdió la magia A ver, vamos de nuevo Voy a regresar Ya estás El tema se llama Amigo, ¿qué te pasa? Suéltale Amigo, ¿qué te pasa? ¿Y dónde está la gente más gritona? No, 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 no ¿Dónde están las chicas solteras? No, 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 no ¿No te gusta? Cuéntame, vos salieron Vamos allá Ahí va ¡El grito de las mujeres solteras! Ahí va No las manos arriba La manos arriba Mano arriba Mano arriba Mano arriba Mano arriba ¿Qué te pasa? ¡Qué te pasa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!